qué pasa mis queridos blues bienvenidos a un nuevo vídeo está grabando perfecto es que me he pillado una cámara nueva y ahora puedo controlarlo todo desde el teléfono pues como no podía ser de otra forma amigos y amigas hoy vengo para hablar del final de sex session para mí sex session era una de las mejores series que había en la actualidad junto con ver el curso o sea que para que diga esto imagínate lo buena que es sex session si ya sé que no debería hablar mucho sobre percoso porque me quedé a las puertas de subir el análisis del último capítulo y que me pareció la serie pero no os preocupéis porque os prometo que algún día lo subiré los supos lo aseguro y estoy trabajando también en más guiones y todo eso os aseguro que el canal no está muerto no está muerto pero sí que voy a subir cosas pues cuando me dé la gana pues sí sí quiero hablar del final un poco que me ha parecido la serie también quiero hablar sobre la cuarta temporada en general un poco y luego adentrarnos ya en el final de la serie y de los personajes así que yo soy mar gracia y hoy vamos a hablar del final de sex session y hace un tiempo ya hice un vídeo hablando de sex session y haciendo un análisis del primer capítulo de la primera temporada y me parece muy poético hablar otra vez de sex session con el último capítulo de la última temporada y el que finaliza la serie es bonito el ciclo que se cierra en ese vídeo ya os hable un poco de los aspectos técnicos de cómo está hecha la serie y de qué trata la serie sobre todo y también hable de los personajes y la descripción de los personajes y quién es quién entonces si estáis viendo este vídeo yo interpreto que habéis visto la serie que la conocéis así que voy a ir directamente al medio o como a mí me gusta decir vamos a ir directamente al grado con m con m de marco la serie se llama sex session sucesión y como el nombre indica están toda la serie discutiéndose sobre quién será el sucesor del gran imperio weystar dirigido por el gran logan robert el padre bryan el actor bryan cox este señor de aquí para mí el mejor actor de la serie es increíble y brutal las actuaciones todas en general pero bryan cox pues madre mía madre mía pues esta temporada seguirá con esta trama de los hijos peleándose por quien será el sucesor del trono quien llevará weystar quien será el que maneje los hilos del país durante todas las temporadas hemos visto que el logan roi el jefazo le ha propuesto a los tres hijos son cuatro pero él se lo ha propuesto solo a tres que sean los sucesores a los tres se lo ha prometido en algún momento y en estas cuatro temporadas lo hemos ido viendo como se lo ha prometido a cada uno de ellos menos a connor que él no quiere sería como el fredo no de esta familia sería fredo corleone pues sería con horror un poco aunque el padre les haya prometido a los tres hijos que serán los sucesores él no quiere dárselo a ninguno de los tres y está claro desde el primer capítulo en el que se lo promete a kendall y justo cuando tiene que nombrarlo le dice que no que se va a quedar esa fue la primera muestra de que logan no quiere deshacerse de la empresa y no quiere dejar el cargo entonces en esta cuarta y última temporada qué es lo que hace para no dejar la empresa a sus hijos decide venderlo a un extranjero sí en el proceso de compra venta tal los hijos intentan montar otro rollo intentan joder al padre la venta y lo intentan joder de todas las formas posibles tom este que es el que era el marido de sioban decía apostar por su caballo ganador y su caballo ganador es logan lo que hace que aún empeore todavía más la relación que tiene con sioban con chico porque en vez de escogerla a ella se ha ido con su padre lo que aquí nos está demostrando ya otra vez cómo es este personaje una vez que entras en la familia y en el círculo no quieres salir de ahí y vas a hacer lo posible para agarrarte a lo que sea para no salir de ese círculo ya habíamos visto que tom era este tipo de persona porque nos lo muestran así desde el primer capítulo y veremos que greg el sobrino de logan es como una especie sería como el nuevo tom el que acaba de entrar y es lo que nos están enseñando es tom en la antigüedad tom hace unos años tom antes de entrar en la familia pues esa es greg que lo vemos en el primer capítulo como está trabajando en un parque de atracciones de mascota y acaba entrando con la familia roy y y haciéndose un hueco y hacer todo lo posible para que no lo eche pues en el intento este de venta de waystar a otra compañía que si no recuerdo mal se llamaba goyo logan está yendo a ver a este comprador a este posible comprador y en el avión le da un infarto le da un infarto y acaba muriendo es al principio de la temporada no me acuerdo en qué capítulo pero el padre muere y los hijos tendrán que coger las riendas de la empresa pero como siempre no se ponen de acuerdo por quién será el que lo va a dirigir todo además tampoco se ponen de acuerdo en la estrategia que quieren seguir primero piensan en seguir la estrategia de su padre y vender la empresa y conseguir una mejor oferta por la empresa por parte de este comprador que ya tenía el padre y por otro lado está la idea de no vender la empresa y quedarse ellos con waystar y dirigirla como una familia como lo que ha sido siempre y continuar el legado de logan roy pues aquí el resto de la temporada lo que veremos serán unas tramas muy shakespearianas porque esta serie ya lo dije en el otro vídeo pero tiene unas tramas muy shakespearianas muy dramáticas muy que no sabes qué coño va a pasar porque esta serie igual que ver colso tira mucho de sus personajes ya no es tanto la historia que nos están contando que también sino que son los propios personajes los que están creando la historia es decir no es una historia que ya está creada y los personajes sólo forman parte de esa historia o de ese mundo no es que los personajes son los protagonistas de esta historia son los que están creando la historia es decir que hay dos tipos de series que una es más central en personajes y otra en mi historia y este es el caso en el caso de ver el console es una mezcla de las dos porque sí que vemos el personaje y los personajes que carrilean toda la serie pero también está la parte de historia no que al final conocemos ya breaking bad y cómo acaba y conocemos un poco del pasado de breaking bad que nos han contado como el pasado de bus pero es una mezcla de las dos por lo tanto es una mezcla de historia y de personajes en cambio aquí es 100% personajes full personajes aquí la historia la carrilean los personajes los main actors los main characters que son todos estos de aquí pues bien aquí lo que veremos es cómo se pelean y se traicionan entre hermanos y cómo van todos a por el dinero y a por el poder al final todos han crecido así todos han crecido viendo estas actitudes en sus padres no sólo en su padre sino que también en su madre los tres culpan a sus padres de todos sus males y en esta última temporada se ve muy bien los problemas emocionales con los que están viviendo estos chavales porque han vivido sin amor y han vivido una mentira completamente de hecho en el último capítulo me flipa muchísimo la frase que dice roman roy que resume toda la serie le dice somos una puta mentira ya está se acabó somos una falsa nuestra vida es una mentira no pasa nada hay que asumirlo es así y es totalmente eso realmente el que construyó el imperio el que construyó y puso los cimientos de weystar fue logan los hijos ya han crecido y han vivido dentro de esta burbuja en la que son multimillonarios y están a esos niveles de vida y que todo lo demás les suda la polla o sea cuando estás aquí arriba todo lo demás te da igual porque ya has nacido en cambio logan no logan empezó por abajo y lo construyó todo él siempre es la diferencia entre el que construye y el que hereda no y puede que entre los tres sí que tengan características más de de logan pero muy por separado es decir los tres juntos ni siquiera los tres juntos consiguen llegar a lo que era logan me encanta que estén todos en el último capítulo ya estamos entrando en el final y en el último capítulo y puramente hablar del último capítulo pero me encanta que al final cuando están por decidir qué es lo que van a hacer que ship está a favor de vender la empresa y está con el comprador y roman y kendall están por el otro lado y con quedarse la empresa aunque roman estaba un poco ya out y no quiere saber nada me encanta esa escena en la que son otra vez hermanos en la que comparten esos momentos juntos en la que están como niños riéndose del marido de la madre y están los tres en casa de la madre haciendo el gilipollas y le dan por fin a kendall lo que él quería y por fin confían en él y le dicen está bien si queremos hacer esto y queremos mantener el legado de nuestro padre y queremos estar unidos como una familia tienes razón que entran tú eres la única opción ahora mismo porque si está embarazada y aparte hasta hacía nada estaba con los que iban a comprar la empresa roman en fin no tiene una buena imagen estuvo llorando en el funeral del padre o sea que ya no es el que haya llorado sino es el venirse abajo y ver su estado mental desde que ha muerto su padre no está para dirigir nada obviamente entonces la única opción si quieren que esto salga bien es kendall lo acaban entendiendo los hermanos por fin después de cuatro temporadas lo acaban entendiendo y le dan el trono llega el momento de las votaciones aquí yo pasé una tensión viéndolo que estuvo muy guapo estaba súper porque los tres son personajes muy volátiles que a la mínima pueden explotar y no sabes por dónde te van a salir por mucho que hayan dicho que si antes ya nos han demostrado que te pueden pegar una puñalada trapera y quedarse tan a gusto llega el momento de las votaciones y estaba todo muy igualado y están votan todos votar roman roman vota que no que en da vota que no stewey el amigo de kendall también vota que no y quedan 6 a 6 ahora ship es la última y la encargada de decidir si huesta roico se va a vender o no aquí así le entra un lapsus y dice que no puede hacerlo y se pira kendall sale loco roman también y aquí se viene la bestialidad la buah joder se sacan todo van a cuchillo ship ya le dice que no confía en él que no confía en él y por qué hace esto si si antes ya había dicho que sí pues porque al tener ella esto es lo que yo interpreto al tener ella la última palabra y ver que es ella la que decide el futuro de la empresa y ver tan claro que nunca ha querido que kendall sea el jefe dice no puedo hacerlo no puedo hacerlo porque su padre no le dio el car por mucho que se lo hubiera prometido no le dio el cargo entonces es como fue ahora va a caer toda la responsabilidad en mí del futuro de la empresa sabes y yo no confío en mi hermano o sea entonces eso es lo que pasa que le dice eso y encima muy 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 rastrera le saca que mató a una persona dice cómo vas a ser el presidente mataste a una persona aquí es muy hipócrita muy hipócrita porque sabe perfectamente el tema de los cruceros el tema de las violaciones y todo lo que ha estado encubriendo su padre durante años y años y años que no son que no son pocas las cosas violaciones asesinatos como por ejemplo el que encubrió el asesinato que cometió kendall fue logan está siendo muy hipócrita ship pero simplemente no quiere entregarle el trono a su hermano si no es ella no será nadie entonces se acaban enfadando por el tema de que ha matado a alguien y que no sé qué y no sé cuántos kendall le dice que no que era mentira que se lo inventó que tal eso ya a roman también le hace causarle rechazo porque dice quién coño se inventa la muerte de una persona para crear un vínculo más afectivo entre nosotros porque estábamos mal y para acercarnos no entonces roman dice que no que tampoco lo quiere a él y si ya enfadada es con la mente nublada pues va para la reunión y dice que se venda y se quedan sin waystar y aquí al final ya vemos a tom el punto que es un punto loco que escaló desde abajo también se fue comiendo mierda se comió lo de los cruceros y ahora simplemente va a ser una imagen y se va a comer todos los marrones posibles y al final pues se convierte en el presidente de waystar y manejará la atn va a manejar redes sociales va a manejar todo lo va a manejar todo pero realmente no lo está manejando él simplemente es un títere es la cara visible y el que se va a comer los marrones en eeuu ahora todo es el poderoso es el gran jefazo y queda con ship en el coche y le pone esta escena me parece desgarradora porque al final es de lo que va a la serie y vemos a tom que le da poner la mano en el coche así y luego hace así esperando que ship se la dé y si obviamente se la da se han estado peleando durante cuatro temporadas a muerte se han dicho cosas horribles horribles feísimas pero ship quiere seguir estando en el poder quiere seguir teniendo esa ventana al éxito quiere seguir estando dentro de waystar y tener la protección de alguien y ese alguien ahora mismo esto así que por el poder y por tener esa parte del pastel chip decide volver comerse su orgullo y volver con todo en cuanto a roman pues acaba bebiendo solo en un bar y kendall sentado en un banco pues mirando al mar o al río a lo que coño sea eso con su guardaespaldas detrás que yo creo que es que está ahí detrás vigilando que no se vaya a suicidar no porque al final kendall es lo que le dice a su hermana y a roman si no me si no me dejáis hacer esto qué coño voy a hacer no puedo hacer otra cosa me moriré me voy a matar me moriré si no puedo hacer esto me muero qué hago con mi vida si nada succession ya os he dicho para mí es una de las mejores series que ha habido actualmente junto con ver con sol a mí me ha flipado el final también me ha encantado creo que no podía haber acabado de otra forma es cierto que cuando los estoy viendo ahí súper juntos como hermanos que deciden que kendall sea lo estaba viendo épico y los veo bajar del avión para ir a la reunión todos llamando para ponerse de acuerdo y los tres hermanos trabajando juntos que eso a mí me encanta y digo coño ahora sí joder ahora están los tres cumpliendo el objetivo ahora sí que pueden hacer algo cuando están unidos y yo pensando joder ojalá acabe así y se quede en ellos la empresa y todo así pero no esta serie no puede acabar así va de puñaladas traperas va de el poder y los hermanos se han estado apuñalando unos a otros durante toda la serie pues el final no podía ser menos tiene que ser la mayor puñalada cuando ya están tocándolo cuando ya están en las puertas del valhalla te pegan la apuñalada tu hermana y te lo quitan y esa precisamente es successión esa es la magia de successión que no te esperas lo que puede pasar no te esperas nada ni por eso para mí es una de mis series favoritas así que hasta aquí la crítica análisis de el final de esta serie espero que os haya gustado quiero que me dejéis en los comentarios por aquí abajo que os ha parecido y nada eso ha sido todo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo